El informe fiscal indica que durante la auditoría express, realizada el proceso de contratación del túnel de Toyo, la Contraloría halló 25 irregularidades, 22 de ellas disciplinarias, 4 fiscales y 2 más de tipo penal, todas valoradas en 2 mil millones de pesos. Según el ente de control, la contratación de ese megaproyecto vial que busca conectar Medellín con Urabá en 4 horas, debería ser suspendida. Solicitaré de manera inmediata la suspensión temporal del mencionado contrato. El Contralor explicó que durante la revisión encontró que el contrato que tendría que ser de obra pública se adjudicó por concesión, sin licencias ambientales y con problemas en los diseños y en el valor real de la obra. También evidenciaron que desde el año pasado se han pagado cuentas con duplicidad de actividades y la mayoría de contratos son ilegales porque carecen de transparencia y eficacia. La gobernación de Antioquia, algunos diputados coincidieron en decir que esos hallazgos deben ser revisados para decidir el futuro de este proyecto que se prevé sea el túnel más largo de Colombia. Queremos que el túnel del Toyo sea una realidad y por eso no nos hemos metido en discusiones permanentes permanentes para andar con prudencia y poder salvar la obra de las incertidumbres jurídicas. Sorprendido porque en un solo contrato hablar de más de 25 hallazgos de toda clase, de toda ídole. El proyecto túnel del Toyo fue adjudicado el 14 de octubre del año pasado por un periodo de 10 años a un consorcio colombiano español por un valor de 1.83 millones de pesos. ¡Gracias!